Está Nahuelito Granja allá en las calles de Córdoba, nuestro primer movilero. ¿Cómo estás, Nahuel? Buen día. Contame qué pasa. Te saludamos con Mónica López. Buen día. Hola, Pato querido. Hola, Mónica. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Aquí estamos recorriendo el centro de Córdoba, Pato, para mostrarles cómo está el movimiento en este día feriado, que mucha gente, te digo, Pato, que veníamos hablando, ni se enteró que era feriado hoy. Estuve temprano en el colegio Las Adoratrices, aquí del centro de Córdoba, donde llegaron un montón de papás con los chicos para llevarlos a clase y se enteraron en el propio colegio que hoy no había actividad. Te digo, papás y mamás en autos que habían salido con los chicos, así también como transportes escolares, porque avisaron en el colegio alrededor de las 7 de la mañana que no había clases y muchos padres ya habían salido. Así que uno piensa que todo el mundo sabe del feriado, que con el WhatsApp, con la tecnología, están todos informados. Bueno, mucha gente ni enterada que hoy era feriado. El movimiento en el centro tranquilo, a esta hora, te digo, Pato, como un sábado y quizás poquito menos de movimiento que un día sábado, los comercios han abierto, en su mayoría están abiertos los comercios, seguramente que van a estar decidiendo a medida que avance la mañana si van a continuar durante la tarde o van a cortar alrededor de las 14, 15. Vamos a repetir los servicios. Pato, también me parece importante, por ejemplo, el transporte público, los colectivos que nosotros dijimos temprano que circulaban como día domingo, no es así, están circulando como día sábado. El registro civil, por ejemplo, está atendiendo guardias mínimas y los casamientos que tenían turno para el día de hoy no se suspenden, que eso también es importante. No hay atención bancaria, no hay atención en ANSES, mucha gente se acercó a los bancos, gente que tenía turno en ANSES hoy, turno que venía esperando hace tiempo, que llegó a la oficina de ANSES y también se encontró con que estaba cerrada. Recordemos que habrá una marcha a las 18 horas en Colón y Cañada en repudio de lo que pasó anoche con la vicepresidenta. No es una marcha partidaria, digamos, no es una marcha solamente acá, sino que es una marcha, según lo que nos cuentan, para todos aquellos que repudien lo que pasó anoche en apoyo a las instituciones, se pueden llegar, Colón y Cañada, a las 18 horas va a ser la marcha convocada. ¿Cómo anda, señora? Venga, que le pregunto de anoche, ¿qué opina lo que pasó? No, no vi nada yo. Ajá. No, no. Bien, entonces, ¿enteró la noticia, no? Sí, sí, algo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gracias, ¿eh? Ahí está la señora. Sí, mucha gente, te digo que ha hablado a la mañana, me dice, che, no, no, ¿qué pasó? Ni enterada de lo que pasó, pero un movimiento muy tranquilo a esta hora, aquí en el centro de Córdoba, vamos a ver, como decía recién, hasta qué hora van a permanecer abiertos los comercios. Con este movimiento, te digo que todos los 3 de la tarde... Nahuel, ya te digo, Nahuel, día perdido para los comerciantes, olvidate. Además, el presidente decreta feriado y van todos y abren los negocios, como diciendo, escuchame, yo hago lo que quiero. Ahora, ¿quiénes sí cierran siempre en estos casos? La administración pública. Ahí no hay uno laburando, pero el comerciante quiere laburar, seguro que el kiosquero del barrio está abierto, el choripanero está abierto, porque eso necesita laburar para la diaria. En cambio, todo lo que es público está cerrado, está parado. Hasta el lunes usted no lo ve ni en foto, ¿me entiende? Bueno, vamos rápido al clima, che, no hemos abierto la ventana.